El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, Marta de Bail fue severamente criticada debido a que compartió imágenes de su closet con sus seguidores por redacción. Jueves 21 de junio de 2018 12 y 14 Miércoles 6 de junio de 2018 Martes 29 de mayo de 2018 Martes 3 de abril de 2018 Sábado 31 de marzo de 2018